Abraza a tu carnal wey, abraza a tu amigo, a tu amiga, vamos a ver a donde se hace la mejor rueda, vamos a ver a donde se hace la mejor rueda de la noche wey, venga, empezamos a movernos de izquierda a derecha, venga, muévete, vamos. Vamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, empieza a girar esa rueda, que gire la rueda, que gire la rueda, bríncale, sale. Bríncale, vamos, vamos. Vamos. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, porque en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser tu poder, insistir y querer, si te rindes, hermano, por mí nunca brindarás. Con el puño derecho arriba, si no brincas es porque te huelen las patas wey, vamos arriba, donde brincan más alto, bríncale, bríncale, arriba la banda, sale. Arriba la chela. Las manos arriba, manos arriba, y nos chingamos un... El que no baile, abro, sale. Vamos a bailar. ¿Cómo dicen? Todo el mundo a la pista. Vamos a bailar la sabrosa barigua. Vamos a bailar. Vamos. Ándale Ferrari. Todo la manzana. Fer, 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 Fer. Ahora. Qué bonita pista. Abrazo. Aina. Abrimos adictos a... Huepa, huepa. Huepa. Sonido veinte de marzo. No palucha. Sonido. Mokaibo. Sonido el French shooter. Hermanos braves. Ándale. Los tres peques. Y mi carnal cadena. Toda la bandota. Angelitos plus. Vamos a bailar. Ándale. Toda la bandota. Toda la bandota. Ándale. Pa, 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 pa. Siempre. La voz perrona. Bien. Pa, 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 pa. Toda la banda. Vámonos hasta el borde de Neza. Allí en el recto. Mi compadre el yo. Con el solito. Toda la perro bandota. De parte del negro. Ándale, negro. Ándale, negro. Sonido el negro. Vamos bailando. ¿Cuánta se la pongo, tu padre? Vamos a bailar. Miren ese chaparrito. Fílmalo. Fílme ese chaparrito. Échale un perrazo a su tamaño. Sí, señor. Ándale. Rosos. Del cielo que hay una rosa. En el viento la deslojó. En el jardín la portó. Diana, te amo. Y te quiero bajar el calzón. Ándale. De parte del mozo. Amor hasta la cama y sin calzones. Ándale. Amor. Pinche enamorado. Ándale. Amor. Guajolotazo por enamorado. Vamos. ¿Dónde está la banda de Orizaba? ¿Dónde está la banda de Orizaba? ¿Dónde está la banda de Orizaba? Vamos, hermanos. Ándale. Orgulloso de estar